Capitalismo Consciente es la solución, llamando a los líderes. Comenzamos con Liderazgo Consciente, impulsando el desarrollo del país. En el episodio de hoy nos acompaña María Cecilia Villegas, de Capitalismo Consciente Perú, para hablarnos sobre inseguridad y la importancia de la empresa privada. Adelante, Cecilia. Hola, soy María Cecilia Villegas y hoy quisiera hablarles de las economías ilegales y del crimen organizado. El Perú viene atravesando una inseguridad ciudadana gravísima que está poniendo en riesgo la vida de todos los peruanos todos los días. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Las economías ilegales son aquellas que se dedican a actividades que están prohibidas por la ley. ¿Cuáles son estas? El narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal, los préstamos gota a gota y la extorsión. En los últimos años hemos visto el incremento de estas actividades. Hace unos días, los transportistas de la ciudad de Lima tuvieron que convocar a un paro en respuesta por la extorsión de la que son víctimas. Todos los días los transportistas tienen que pagarle un cupo a los extorsionadores para poder salir a trabajar. Pero el paro no solo era contra los extorsionadores. En realidad el paro era una llamada de atención al gobierno de Dina Boluarte que no está cumpliendo con el rol que un estado tiene que tener. Solo en las últimas semanas, en la ciudad de Lima, más de cuatro choferes han sido asesinados. La misma noche del paro, en represalia, 26 vehículos fueron incendiados en una cochera en Independencia. Como vemos, las economías ilegales y el crimen organizado se va a defender y va a cuestionar lo que los ciudadanos podamos hacer para levantarnos contra ellos. Es por eso que es sumamente importante que el gobierno responda a las necesidades de los peruanos y comience a actuar en contra del crimen organizado. Si bien la extorsión en el Perú no es nueva, está escalado a niveles incontrolables y no se limita al sector transportes. Cualquier negocio, sin importar su tamaño, puede ser víctima o blanco de la extorsión. En un país donde las bandas de extorsionadores y el crimen organizado operan impunemente y donde en la práctica no existe un estado que proteja a los ciudadanos. ¿Quién puede proteger a las peluquerías, a las bodegas, a las ferreterías e incluso a los comedores populares que hoy están siendo víctimas de la extorsión? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Creo que es importante reconocer que las economías ilegales no operan solas. Con ella llegan los sicarios para darle seguridad, el tráfico de niñas y de mujeres para la prostitución y el abuso. Armas, exceso de alcohol y violencia. Quienes se demoran en pagar lo que deben son asesinados sin temor y sin piedad. Y esto es algo que debería preocuparnos a todos porque estamos perdiendo el control de nuestro país. Para que una sociedad pueda prosperar, para que usted y yo, que somos ciudadanos de a pie, podamos ir a trabajar tranquilos, podamos sacar adelante nuestros negocios, por más pequeñitos que sean, para poder invertir en la bodega que tenemos, en el pequeño restaurante, en la lavandería o en la peluquería, necesitamos seguridad. Sin seguridad no podemos sacar adelante nuestros negocios y tampoco podremos sacar adelante a nuestras familias. La amenaza constante, el cobro de cupos, no nos permite crecer ni vivir en paz. Y entonces a mí me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que es el rol que nosotros, usted y yo, tenemos para enfrentar la situación en la que vivimos? Estamos frente a un congreso que representa los intereses de las economías ilegales. ¿Podemos quedarnos callados y seguir como si no estuviese sucediendo nada cuando todos los días peruanos trabajadores son asesinados sin que el gobierno pueda hacer nada para controlar la situación? Los peruanos somos empresarios por naturaleza y somos grandes luchadores. No podemos perder el control de nuestro país. Es por eso que debemos exigirle al Estado que nos dé la seguridad que necesitamos para sacar adelante nuestras familias. Tenemos que tener presente, además, que quienes hoy nos están gobernando, tanto desde el Poder Ejecutivo, la Presidenta, los ministros y los demás funcionarios, y desde el Poder Legislativo, los congresistas, han sido llevados al poder por nosotros, los ciudadanos. Entonces, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El 2026 está a la vuelta de la esquina. Necesitamos informarnos por quién vamos a votar. El futuro del país y con él, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestras familias, depende de ello. Nosotros necesitamos autoridades que nos permitan sacar adelante a nuestro país. Juntos podemos hacerlo. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!